Un tramo 10 kilómetros para allá, 20 kilómetros para otro lado, un tramo que va 50 por un lado, después, o sea, en un radio de acción quizás está de 200 kilómetros. Entonces los tipos nunca fueron y tienen que saber cómo llegar ahí. Entonces, en la previa de la carrera, piloto y navegante se presentan cuando están en la sede central de la organización, que le llaman cuarteles centrales de rally, donde llegan a ser la oficina administrativa, y ahí le entregan el roadbook, que es un libro de ruta. Nunca voy a hablar, o sea, voy a hablar ahora, de la palabra mapa, y no hay mapa en ningún lado. Así que, si les llegó a aportar que es el roadbook, no pongan el mapa, porque suelen hacer, ¿sí? No hay mapa, no existe. Eso es otra cosa. Esto es roadbook. Roadbook. Bueno, ahora, como no estamos en autódromos, ni nada que ver con autódromos, hay un lugar donde sí están los equipos, con sus mecánicos, para atender a los autos. Ese lugar se llama parque de asistencia o parque de servicio. Funciona de la manera que los autos dicen un autódromos, ¿sí? Dice, ¿qué pasa aquí? Este lugar está antilavado, por lo general, en un campo de deporte, un polideportivo, municipal, provincial, lo que sea. A veces está dentro del canche de fútbol, se organiza todo, y están todos ahí. Y el roadbook le dice a los pilotos cómo llegar a cada tramo que van a ir a correr, siempre saliendo del parque de asistencia. Ese es el punto. O sea que, le dice, bueno, el primer tramo está a 3 kilómetros, ahí te indica cómo llegar. Y insisto con esto, no es un mapa. Por ejemplo, te ponen, primero vamos con una flecha así para allá, y a lo mejor te ponen 2.000 metros. Quiere decir que, agarras ese camino, esa ruta, 2.000 metros. Después te pongo una curva así, que dice 300 metros. Para 300 metros tenés que doblar hacia la derecha. Te va guiando por flechas. A lo mejor es en algún dibujo, porque por ahí te ponen 3.000 metros toda una recta, obvio. La recta, por ahí el camino, va siendo así, pero ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna ruta hacia el costado. Siempre derecho. Y por ahí te ponen una referencia, una estación de servicio, como para que sepa que nos está perdiendo. Es muy fácil de leer y muy fácil de llegar a lo grande que tiene que ir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son los tramos de carrera? Supongamos que hacemos una carrera en la zona este de Capital y Gran Buenos Aires. Entonces tenemos un tramo de carrera que va de 11 a caballito. Larga en 11, llega en caballito. Eso es un tramo de carrera. El segundo tramo de carrera está entre Flores y de Ramón Mejía. Segundo tramo de carrera. Ahora, una vez que llegan a Caballito, después tienen que llegar a las Flores. Ese tramo, intermedio, se llama enlace. Justamente están enlazando un tramo con otro. En ese enlace no se toman tiempos, pero se deben respetar las normas de tránsito, porque puede ser que te toque por ruta abierta o por dentro de una ciudad. Entonces, semáforo rojo, tenés que esperar, máximo 80, máximo 80. Hay que respetar las normas de tránsito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el primer tramo de carrera, 11 caballitos. Segundo tramo, Flores, Ramón Mejía. Supongamos que hay otro que sea Ramón Mejía casero. Allá tenemos tres tramos. La carrera se larga de un hondo, no larga en el pelotón. Cada hondo larga y llega tiene un tiempo. O sea, vos podés ir quinto en el camino, pero podés estar ganando la carrera, porque fuiste más rápido. Entonces, se van sumando los tiempos, de los tramos, y hay que menos tiempo tienen, que va ganando. Ahora, ¿qué pasa si se rompe algo el auto? O lo tienen que arreglar. Solo pueden meter mano, piloto y navegante, salvo que estén en el parque de asistencia. Pero en el parque de asistencia no pueden ir por ningún momento. Tienen un horario para entrar y media hora para trabajar. O sea que, lo vas a ayudar porque una boda cambia. Alguna falla eléctrica tratan de arreglar, el conocimiento tienen. O más de una vez pueden llegar a ver un auto costado de camino y con un celular y navegante, llamando a mis amigos mecánicos, pasa esto para que lo guíe un poco. En el caso, raro, que haya algún mecánico que puede tocar carro. Solo piloto y navegante. Y en carrera, si sufre un accidente o vuelve, que no se cae en una zanja, sí está permitido que el público los empuje. Por ejemplo, por alguna imagen entre cualquier radio del mundo, volcados con los cuatro ruedas para arriba, la gente empuja, cae sobre los cuatro ruedas, vuelve la empujada para el arranque y si hay en carrera, eso está permitido. O que queda encajado en la nieve o en el barro, está permitido que lo ayude. Ahora, si pinche la hoja, nadie le puede levantar el alto para ayudar, pero eso no. Ayudar para volver a estar en carrera, sí. Ayudar por una cuestión mecánica, no. Y si queda volteado con una gana pinchada. Y la rueda que lo pone sobre cuatro ruedas, la goma, la rueda la cambia y no se arrega. Remolque, sin caso de que... No, remolque no. ...que de varado tampoco. Sí, sí, si queda varado o encajado... Ah, parece que lo pueden usar. Sí, vuelve. Además, hay veces hay gente con una soga que tira, pero no, no puede sacar un auto del Dacar. El Dacar no es un rally. No, no, pero... No, no, pero... Otro tema. El Dacar es famoso, el Rally Dacar, Dacar, Dacar. El Dacar es un raíz. Es otra cosa que es más campo traviesa y otro tipo de carrera. Todo el mundo le dice rally, todo el mundo lo le dice por rally. Pero no tiene nada que ver con el rally tradicional, con el rally. El Dacar es otra cosa, totalmente distinta. ¿Eh? Un gran acierto de los franceses que se le ocurrió hacer algo en la época del año que suelta la Premier League Inglaterra, no hay actividad deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Ponen algo que llama la atención, ponen el mito que se van a morir todos. Y hay accidentes. ¿Por qué hay accidentes? Porque hay cuatro o cinco profesionales en moto, cinco o seis en auto, dos o tres camiones y lo demás son cuatrocientos que pagan para estar y ellos son los que se la pegan. O sea, es muy difícil que un super profesional le pase algo. Por eso el mito de sobrevivir, supervivencia, todo eso. Pero no, de hecho, no pertenece a la FIA, la Federación Internacional de Automóricos. O sea, no es, es un raíz. Se le puede decir rally, raíz, pero no es un rally. O sea, todo es distinto. Bueno, volviendo al rally. Desde que largan el primer tramo hasta que termina la carrera, cada tripulación, o sea, cada auto, cada piloto y navegante tiene una tarjeta de control horario donde está la hora que tiene que largar en cada tramo. Por ejemplo, volviendo al caso que le dije once caballitos. El auto número dos dice que en once tiene que largar nueve cero ocho. Y que después de tramo, de flores, a ramos tiene que largar diez y cuatro. El auto número cuatro, número cinco, que sea, diez y diez. Nueve y diez. Diez y diecisiete. Cada dos minutos de larga. ¿Por qué? Por una cuestión de organización también. Porque si todo es la carrera que quiere, se hace un embudo, llega todo un despelo de barro, no se entiende nada. Para ingresar al parque de asistencia es lo mismo. Usted puede llegar ahí a ver un parque de asistencia. Se ve tranquilamente porque el rally mundial en Córdoba está en la costalera de Carlos Paz. Ahora hay cuatro o cinco autos haciendo para entrar. Todavía no es el horario. Para hacer el cumple la hora, entra. Sí. ¿Tiene alguna importancia salir primero con el auto, salir último? ¿En el rally o no? ¿Salir primero en qué? ¿Camina? Para hacer el recorrido, sí. A ver. Salen de acuerdo al orden del ranking. Ah, siempre hay un ranking. Claro. Y sí tiene que importancia. De hecho Sebastián Ojer, el múltiple campeón del mundo, en los últimos años se queja de que tiene que abrir camino siempre. Es malo. Pasarlo acá primero. ¿Qué pasa? En una ruta que es que está lleno de piedra, él tiene más chance de romper gomas que los demás. Una vez que pasan tres, cuatro autos, lo van limpiando, se va haciendo una huella y para la trampa es más fácil. A ver, no es como la pista que abrigan kilos por performance o lo hacen un rato otra vez. Pero más o menos es como decir, bueno, sos el mejor o sos el uno, tenés la misma dificultad. ¿Sí? A veces, a veces no es tan bueno porque le toca una carrera, porque sea en Suecia, con nieve, que haya poca nieve y queda el famoso hielo lavado, que cuando el hielo se rompe y se mezcla con el barro y en la carrera de nieve las gomas van a correr con clavos. Cuando se rompe el hielo, no hay mucha nieve y los clavos buenos y la auto pierde herencia. Entonces, ¿qué pasa? Los tres primeros pasan bien y los atrás se les empieza a complicar. O sea, no siempre es malo la rega primero. Y ahora, en realidad argentina, en los últimos años están haciendo algo que en el mundial hicieron un tiempo y después lo dejaron de hacer. Que es, en la previa, hay un tramo clasificatorio, después voy a explicar a lo que hay llegado, que se toma un tiempo. Ese tiempo no es parte de la carrera ni da puntaje, pero sí a los diez mejores que tienen ese tiempo le permiten elegir el orden de largada. Entonces, por ejemplo, vos fuiste el más rápido ese tramo clasificatorio y decís, bueno, yo quiero la rega de ese. El que fue el segundo dice, yo quiero la rega octavo o quinto. Supongamos que, como nos decía yo, en Suez y en la nieve, pues sí, la rega primero. Y si quedaste octavo, tenés que esperar que siete elijan y después te toca lo que te toca. Lo están haciendo en el Ralear General hace muchos años y lo están haciendo en el europeo de Ralear, pero eligen, creo que son los ocho primeros, y los de Andrán lo invierten, porque hay diferentes clases, es un poco más complicado. Pero no es solo por Ramblin, sí. Cuando dijo el tema con la autohuelca o tiene una falla, tipo que es una rueda, lo que diga más, ¿tiene bendición por el tiempo que estaba? No, ahora vamos a hablar de las realizaciones también. Profesor, ¿tampoco se tienen consideraciones durante la carrera del cambio climático para los que largan, por ejemplo, sin lluvia y con lluvia, que atrasa el tiempo? No, el cambio climático no, pero consideraciones que tienen que ver con el clima, por ejemplo. Si usted larga mucha tierra, no tiene que ver de todo. Supongamos que hay mucha tierra y no hay viento, queda el polo en su presión. Entonces, en el caso que se note que trata, que tarda mucho en disiparse, deciden que se largue cada tres minutos, no cada dos. Y a partir de automáticamente, le cambia la tarjeta de control horario un minuto más a cada uno de todo lo que tiene, ¿sí? Pero eso es una cuestión que tiene que ver, más que nada, con la tierra. Si llueve, llueve. Te toca decir que te fuiste un costado. Es más, a veces se queda un auto cruzado medio complicado y lo esquiva. Y si está totalmente cruzado por todo el camino, se paga la carrera. Y a partir de ahí para atrás, le ponen un promedio del tiempo, a veces de los tres mejores, o depende a criterios comerciales deportivos. Y pasan en el lazo, o sea, pasan despacito. ¿Ven? Ahora, antes de la carrera, con ese roadbook, se va por el frente al primer tramo. Llega. Y ahí tienen que hacer reconocimiento, ver cómo es el camino que van a correr. Pueden hacer dos pasadas por tramo para el reconocimiento. Obviamente tienen un horario para hacerlo. Cuando pasa, el piloto le va diciendo a un navegante, anotar tal cosa. Aquello, 200 metros, un salto, vado es como si fuera un río, pero sin agua. Por ejemplo, el roadbook marcan así. Esto es un vado. Así como un rayito, quiere decir que tiene agua. ¿Eh? Entonces va tomando nota. Bueno, en la segunda pasada, se llama hacer la hoja más fina. Eso que están haciendo es una hoja de ruta. O sea que le agrega más detalles. ¿Sí? De todos los tramos. Supongamos que hay 15 tramos en total, porque algunos se repiten. Bueno, pasan 30 veces en total. Dos por cada tramo. Al final del día, el piloto y el navegante se reúnen con ellos, que es todo un borrador. Y el navegante lo pasan limpio. ¿Sí? Y es lo que después vemos acá que le está cantando. Pero todo lo que le dice el navegante, izquierda, derecha, lo que sea, es porque el piloto le dijo que se lo diga. Es por eso que el piloto confía ciegamente en el navegante. Por más que el piloto salga de un salto y ve que el camino va hacia la derecha, y el navegante dice a la izquierda, el tipo va con los ojos cerrado a la izquierda, porque seguramente es un camino que no se ve, que es parte de la carrera y que ya lo recorrieron. A veces las grandes piñas son por el honor del navegante. Pero los grandes navegantes se equivocan un poco. ¿Sí? Lo va cantando todo mucho más adelantado. ¿Cómo? Lo va cantando todo el filo mucho más adelantado. Le canta siempre la maniobra que viene después, no la que están haciendo. A los 200 metros vos doblás y le está diciendo a los 500 a la izquierda. Y el tipo, el piloto está manejando acá y escuchando lo que viene después. ¿Eh? Difícil. Y el navegante, aparte de eso, lleva tarjeta de control horario. En cada navegante del tramo hay una mesa de control que a la hora que tiene que largar, presiona la tarjeta, se la firman por la hora que va a salir. Cuando llega, cuando termina el tramo, ahí se llama un pancarte, una bandera que marca, que está la célula de fondo eléctrica. Ahí le marca el tiempo y más o menos a los 300, a veces 500 metros, porque a veces tiene que desacelerar, no va a clavar los frenos y llega a fondo. Está la otra mesa de control, donde entrega la tarjeta, le anota no el tiempo que hizo, sino la hora que llegó y la firma. O sea, tiene anotada la hora que salió y la hora que llegó. Después voy a meterse el tiempo. En la navegante, aparte de llevar esa tarjeta y no tenés que olvidarse nunca, durante el tramo va parcelizando y va levantando la hoja. O sea, hace todo. ¿Si? ¿Qué pasa si llegan tarde a alargar? ¿Por qué? Porque a lo mejor pinchó una goma, se le complicó campearla y tiene que largar 10-08 y llega a 10-09. Por cada minuto tarde que llega, penaliza 10 segundos. O sea, que si llega a 30 minutos tarde, tiene 30 segundos de recarga. ¿Si? Ahora, puede ser, más que nada que es por error, que presenta la tarjeta adelantada. Como es muy difícil que pase y como un error, está muy pelado, más duro. Es minuto por minuto. Es un colectivismo. Si presenta un minuto antes, y peor. ¿Eh? Meten un minuto. Y el ingreso y el egreso del parque de asistencia es lo mismo. Tiene una hora de entrar, una hora para salir. Supongamos que uno rompió una caja, hoy una caja de nuleta la cambia en el 20 minutos. Pero, supongamos que aparte de la caja, el auto lo dio vuelta, como la última vez. Chris Meek con el Citroën, que lo traía desde una bolsa. Y se cumplen los 30 minutos y el equipo puede decir, si queda muy poco para arreglar, sale igual y próximamente terminen a arreglar. O, dice bueno, nos quedamos 4 minutos más y tenemos 40 segundos de recarga. Hay que ver como vienen los demás, como vienen los tiempos, como están clasificados. Son ya, hay pasaciones. Un juego, claro. En el momento que se decide. Lo que no hay que hacer es dormirse. ¿Por qué? Tienen que estar atentos a lo que va pasando en la carrera. De a poquito, o sea, empezar a estar en carrera y vuelta. El tema es que el trabajo de la mente es fundamental. De hecho, en todo el mundo, en la Argentina, en la realidad argentina también, los buenos no valen que dan los buenos sueldos. Porque son fundamentales. El radio argentino en los últimos años, prácticamente históricamente, es el rally de un país interno más fuerte de Latinoamérica. En los últimos años, esa manera de estar al tope ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque en Paraguay hay mucho dinero. El 4 o 5 de corre, que tiene muchísima plata. Que no son malos. Y que van a Europa y se compra la mejor auto. Y uno viene uno y dice, yo pago un millón de euros. Y al otro, al abrir el día para el otro y yo pago un millón doscientos. Y hay una carrera de 4 o 5, que es imposible tener ese tipo de modelo dado. Porque son los R5, que vendría a ser una Skoda Fabia en el segundo escalón del mundial. En Argentina inventaron hace unos años un auto llamado Maxi Rally. De hecho, fue avalado por la FIA para que corra el mundial en RC2, que es la segunda categoría. El Maxi Rally ya está compitiendo en la categoría en España. Ahora va a ir a Bélgica y a Lituania. Los modelos se fabrican en Europa. Todo un invento argentino. Pero no prendió a nivel Codazuna, a nivel sudamericano. Justamente porque los Paraguay dicen, no, yo traigo el auto mundial. Y en Chile, también es forte el rally. Porque no es fuerte el automóvilismo de pista. Por tener, bueno, una geografía de dos por tres tiempos, le pasa algo. Si fue un autónomo, se rafa la pista, complicó a mantenerlo. Entonces, el rally es como casi el debo. Y hay equipos oficiales. Así como los equipos oficiales de las PAU y las terminales, que están en el DSEO 1000 o en el SuperDSEO 1000, en Chile están en el...